Música Contento por tocar por primera vez este disco completo, hay canciones que todavía no las habíamos hecho en vivo y bueno, poder mostrarse a la gente y que sean aceptadas, nos pone realmente muy contentos. Este es el inicio, ahora es empezar a mostrar este disco, empezar a mostrar esta idea, este proyecto nos sorprendió el apoyo de la gente esta noche, realmente fue para nosotros mucho, esto fue muy importante y bueno, ahora a ponerle fichas y a salir adelante con esto. La verdad que en el momento que arrancamos, surgió más que nada como una idea de mostrar unos arreglos que teníamos guardados. Después de que ganamos el Festival de Varadero, fue en el momento que dijimos, la cosa va en serio y vamos a aprovechar un poquito. En primera instancia lo que se viene es la distribución del disco para que esté disponible en diferentes y distintos puntos de la provincia, que es lo primero que se viene en esta semanita ya siguiente, así que sería lo principal. Y seguir haciendo música, por supuesto. Lo presentamos hoy acá en Oberá, que es nuestro lugar, pero queremos llevarlo, presentarlo en otros lugares y ojalá podamos estar próximamente en la ciudad de Posadas, en Iguazú, en El Dorado, presentando lo que es de viaje. ¿Qué no?